Juan José Quilca Su vida es una historia, una larga trayectoria, llena de sorpresas y encantos. Se podría decir mucho de él. No habría noche, día, para terminar de relatar su largo caminar. Pero lo más importante es tenerle aquí con nosotros. Los datos y fechas a relatarse son fiel testimonio de él, puesto que su memoria y recuerdos los tiene bien lúcidos y los lleva en su mente y corazón. Juanito Quilca nace un 24 de agosto de 1912 en Urcuquí, barrio La Recolecta, hijo de Juan José Quilca y María Dolores Carlos Sama. Su niñez y adolescencia llena de limitaciones, pero alegre y agradecido a Dios por la vida. Por la pobreza no pudo ingresar a la instrucción primaria. Viéndose obligado trabaja a temprana edad, es por eso que a los 8 años empieza a trabajar limpiando caña en la hacienda San Eloy y cumple su compromiso de fe, que con su trabajo ofrece una misa a San Vicente Ferrer, acto que lo viene realizando hasta la actualidad. A los 10 años su padre le enseña el oficio de albanilería. A los 16 años empieza sus primeros trabajos como carpintero, oficio que nadie le enseñó. Aprendió soñando. Su habilidad en sus manos y sueños que le guiaban para plasmar luego en las maderas. Todos lo reconocían como el maestro Juanito, quien en ese entonces fue reconocido por el señor Julio Miguel Alarcón, Intendente General de Policía de Inbabura, quien le concede el título de maestro en carpintería. Esto fue cuando tenía 23 años de edad. Como buen católico y fiel creyente, a los 23 años ingresa como esclavo a la hermandad de la Virgen de los Dolores. En la actualidad lleva 77 años como miembro, siendo el más antiguo de la hermandad. En la hacienda San José, la obra más grande, a la edad de 42 años, con cuatro compañeros más, construyó 50 casas para 50 familias. Pero gracias al proyecto Yachay, todas estas viviendas serán reconstruidas manteniendo las mismas características. Esto ocurrió en el año de 1954, hace 60 años aproximadamente. En la hacienda el hospital construyó 13 casas, en San Ignacio construyó el altar mayor, en San Blas construyó dos andas para la Semana Santa y altares para Jesús del Gran Poder y la Virgen del Carmen, y el convento parroquial. En Urcuquí construyó el sitial del altar mayor, donde reposa el Santísimo Sacramento. Para la hermandad de la Virgen de los Dolores construyó una carrocería estilo romano. Construyó carrocerías de madera para dos buses, para el señor Alonso Varela y Agustín Andrade, y una carrocería para una buseta que le llamaban Hércules, esto como medios de transporte de Urcuquí. A pesar de su edad, ¿quién creyera que aún trabaja con la pala en el terreno? Con el hacha, partiendo gruesos troncos para sacar leña. El buen gusto por el baile de los San Juanes, que desde su juventud lo realizaba y hasta la actualidad lo hace. Amante del campo y la naturaleza, cariñoso con sus nietos, bisnietos, tierno con sus mascotas, amable y presto con su gente. A pesar de no saber leer y escribir, gracias a un amigo profesor que le enseñó algunas palabras, a poner su nombre y firmar, con eso le era suficiente, pero su gusto y amor por el arte le llevó a ser integrante de la primera banda de músicos de Urcuquí, ejecutando el barítono, instrumento de viento, de ahí que su legado lo han heredado orgullosos sus hijos, nietos y bisnietos.